El doctor Jorge Tellez López, rector del Centro Universitario de la Costa de la Universidad de Guadalajara, fue testigo de la conformación del Consejo Municipal de Cultura y las Artes de Puerto Vallarta 2023-2024. El doctor Jorge Tellez López, en su calidad de representante de las instituciones de educación superior, reconoció que los consejos municipales de la cultura y las artes de Puerto Vallarta son necesarios y definidos por ley. En este caso, un Consejo de Cultura y las Artes en Puerto Vallarta, que es el primero a nivel del Estado de Jalisco, espero que represente más un espacio de gobernanza en el papel, porque consejos de esos tenemos muchos, y solamente sirven para cumplir la norma y la ley, se convierta en un ente dinámico que le abra los espacios a las distintas expresiones ciudadanas que ya existen. Tenemos la gran oportunidad en Puerto Vallarta, por la generosidad de su gente, su talento y su creatividad, ya de gozar de una gran cantidad de expresiones artísticas y culturales. De hecho, la universidad ha jugado un papel importante en este puerto, en ese sentido. Sin embargo, necesita a todos estos creadores una gran cantidad de apoyos, no solamente económico, de infraestructura, sino también normativo, que les permita a ellos llenar estos espacios, enriquecer la cultura general que ya existe en el pueblo, y con ello ir acrecentando las posibilidades de ir desviando esta cantidad de crisis que nos están consumiendo hoy en día, porque no hay nada mejor para poder resolver las crisis sociales que el arte y la cultura. No pasó por alto felicitar el gobierno de Puerto Vallarta por ofrecer la representación del Consejo a los Ciudadanos, compuesta principalmente por creadores, en virtud de que la cultura en este contexto genera un ambiente de cordialidad y donde se puedan generar condiciones de diálogo para muchos temas. Con información del Centro Universitario de la Costa, Enrique Tellez Nava.